Saliendo del centro urbano... ...encontramos un espectacular entorno natural... ...el monumento El Piélago, situado al norte de la ciudad... ...es un paraje de singular belleza... ...esculpido en la roca por las aguas torrenciales del río Guarrizas... ...y este puente romano, de Badollano... ...que forma parte del recorrido de la vía Augusta. A pocos kilómetros de allí está la Hacienda La Marquesa... ...sede de una de las más importantes ganaderías de Toro Bravo. Un lugar donde relajarse en mitad de la naturaleza... ...y conocer el trabajo y la vida que rodea a la cría del Toro Bravo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!